El gobernador está en la línea y como siempre se lo agradezco mucho. Gracias, gobernador. Buenas noches. Buenas noches, Azucena. A la orden. Qué amable, gobernador. Déjeme empezar por esta parte. La manifestación de ayer nos decía Oscar Loza que usted se comprometió con ellos a pedirle al presidente que retirara a los soldados de Jesús María. ¿Es correcto? Sí, yo los atendí. Yo los atendí porque fueron a Palacio de Gobierno. Bueno, yo he estado mandando al poblado asistencia social desde el sábado. Sí. Yo conozco toda esa gente, toda la gente de la población, pues porque son de mi estado. Y los atendí también a Oscar Loza, que con él formamos la primera Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa. Y le dije que, en efecto, yo iba a tratar que el que se retiraran de ahí el ejército no era un asunto mío, porque ese no depende del gobierno del estado, pero que lo haría con el presidente. Y claro, el presidente ha estado muy ocupado en la cumbre. Sin embargo, no vamos a tardar en que eso ocurra. Ya hablé yo con los generales ahora mismo en la mañana y se van a retirar. Pero, en realidad, ellos no han estado cometiendo abusos. Han estado, en algún momento, yo se los dije, pues probablemente generando cierta desconfianza de la gente, pues porque ellos saben que fue el ejército quien realizó la operación. Y tienen que estar súper alerta los militares, ¿no? Sí, deben de estar. Sí, entonces, ¿por qué? Porque hay rastros, todo eso, hay carros quemados, hay esto, aquello. Y finalmente, pues tienen que dar reporte y estar al tanto. Pero eso ya prácticamente ha pasado. Yo tengo el compromiso de los propios militares que estarán retirándose. No, ¿qué les planteé yo? Miren, el gobierno del estado ya está en condiciones de otorgar la seguridad de vida a ese pueblo y a todo el estado. Entonces, yo personalmente les pido que vean que procede, que vayan revisando sus cosas, los que tienen pendientes, ya no hay muchos pendientes. Y ellos están de acuerdo. Se van a retirar. Se van a retirar, ¿le dijeron cuándo, gobernador? Yo espero que mañana empiecen a hacerlo, a más tardar, pasado mañana terminan de... ¿Es lo mejor para la comunidad, gobernador Rubén Rocha Moya? Sí, es lo mejor, porque los niños tienen una mala experiencia. La mala experiencia, pues, es que el operativo ese se acabó ahí, no exactamente es en el pueblo, es en la orilla del pueblo, pero es prácticamente una casa más del pueblo, ¿no? Sí, sí. Y ellos tienen, pues, siguen pensando que si hay presencia del ejército, pues, a lo mejor les van a seguir siendo. Van a seguir teniendo el ruido, el problema, las balas, etcétera, ¿no? Retirar a los soldados es una forma de empezar a sanar también emocionalmente a los pobladores, ¿no? Sí, sí, además de que... Que importe muchísimo. Nosotros podamos, incluso el propio ejército ha llevado brigadas de salud, médicos, psicólogos, etcétera, pero finalmente ellos quieren hacerlo a su modo, quieren estar solos, y hay esa comprensión de parte del ejército. Ahora, probablemente le van a empezar a señalar, gobernador, que es una incongruencia respecto a la estrategia del presidente, que apoya tanto a los soldados, ¿no se contrapone con la estrategia presidencial? Pues, no, Susana, porque finalmente es una tarea que corresponde al Estado, ¿no? Lo que hicieron, pues al gobierno federal le corresponde el tema del narcotráfico. Ellos fueron, es el gobierno el que diseñó y lo diseña a través, ya sabe, a veces con la Marina, a veces con el ejército, pues hoy lo hizo con el ejército, pues que son justamente las instituciones que se encargan de tal actividad. Usted les pide que salgan y usted asume la responsabilidad de la seguridad con sus policías en Jesús María. Sí, sí, yo definitivamente estaré muy atento de ellos. Muy bien. Y además voy a atendernos en todas sus necesidades. Hay casas que hay que atender, hay pinacos que se quebraron, hay niños que necesitamos asistirlos psicológicamente, hay personal que lo estamos atendiendo ya de una vez, problemas de salud. Entonces nosotros vamos a estar muy atentos de ello. Le digo, lo hemos estado haciendo, los soldados no lo han impedido, al contrario, han estado contribuyendo. Entonces no hay un tema de jaloneo. Sí, de abuso, de algunas situaciones ahí. No es un tema de abuso, pero la población prefiere estar sin soldados. Eso es lo que nos dijeron y nosotros vamos a tratar de que así sea. Oiga, gobernador, se habla también de personas desaparecidas del poblado de Jesús María. ¿Qué información tiene usted? Se habla de hasta 140 personas y de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, la Fuerza Armada y la Guardia Nacional durante el operativo del jueves. Sí, pero eso no está en la Sucenar. Nadie ha registrado, incluso yo aquí, aquí en Sinaloa, que tengamos nosotros ante la fiscalía. Yo me reúno todos los días con las dos fiscalías, la General de la República y la del Estado, para efecto de que revisemos todo, todo lo que está ocurriendo y se presenten las denuncias. Si tuviéramos registro de denuncias, por ejemplo, le digo a usted, tenemos registro de 170 denuncias de carros... Los que fueron quemados, robados. Los que fueron quemados, robados, etc. Todo eso ha acudido la gente. De eso, tenemos 170. ¿Por qué? Porque además yo les he prometido a la gente que aquellos carros que les quitaron aquí en Culiacán para hacer los bloqueos o los quitaron en algún otro momento, que los certifiquen. Los vamos a apoyar si no tienen seguro. Entonces quiero llevar... Si hubiera... Si tienen denuncias de los coches robados y quemados, 170, no de personas desaparecidas, gobernador. No, 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 no. ¿Lo descarta? No, no tenemos una sola denuncia de personas desaparecidas. ¿Lo descarta, gobernador? Lo descarto por completo. No tenemos ninguna persona desaparecida. Se habla también de civiles heridos, el caso de un jovencito de 16 años que está en el hospital y que su padre señala al ejército como responsable, gobernador. Bueno, el niño está en el hospital y nosotros lo hemos estado atendiendo. Está desde el día que ocurrieron los hechos. Entonces, él es de una comunidad cercana, no es de la misma comunidad. Es muy probable que... Yo no puedo decir que no sea, que estuvo ahí y que se tocó alguna bala perdida, etcétera, ¿no? Hemos estado al cuidado de ellos y ciertamente ha estado mal el niño. Lo han operado... Ayer lo volvieron a operar, lo han operado dos veces. Entonces, estamos atentos de ellos. De 14 años, ¿verdad? 14 años. Yo dije 16, 14. Son 14 años, sí. ¿Alguna otra información que tenga de ciudadanos heridos, gobernador, además del niño? No, no, no tenemos otra, Azucena. No, es muy probable. Hay versiones y se dicen, no, yo creo que hay ciudadanos que están heridos y se escondieron en el monte y tienen temor porque... Bueno, yo lo que les he pedido, ya no tienen ninguna responsabilidad jurídica nadie, ni los vamos a investigar. Ya les mandé yo las ambulancias. Si quieren sacarlos, tráiganlos, yo me responsabilizo. No tienen... Es decir, el tema de la... Que los vayan a investigar o que los vayan a implicar en alguna situación. No, 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 no lo van a implicar para nada. Bueno. Herido, etcétera, ¿no? Sin embargo, no ha aparecido, se habla y se dice, como tú sabes, Azucena, en estos casos, pues se comenta y se dicen muchas cosas, pero yo estoy muy atento de eso, ¿eh? Bueno, entonces lo confirmado es el gobernador Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, lo confirmado, sí, un jovencito de 14 años herido que se encuentra en el hospital, 170 denuncias por los automóviles robados, no hay denuncias por desaparecidos ni otros heridos, gobernador. No, no. Así sería. En ningún caso que sea presentado, pues ante la instancia correspondiente, es decir, ante la fiscalía, que es fundamentalmente no. Y el llamado es que si los hubiera, si hubiera desaparecidos u otros heridos, pues es que se acerquen con usted. Que aparezcan, no va a haber ninguna consecuencia jurídica contra ellos, ¿eh? Bueno. El que esté desaparecido llega y no tiene por qué decir, ¿sabes qué? Yo me desaparecí, pero anduve actuando aquí, ¿no? Simplemente estuve fuera, no, no te aparezcan lo que te debo. Si tiene alguna herida, me hirieron, no hay ningún problema. Nadie le va a revisar ni le va a hacer pruebas de balística o cosas por el estilo, porque ya no estamos en el momento de los hechos. Entonces no tiene ningún riesgo jurídico. Por eso mi llamado es que si están por ahí sufriendo con alguna herida, que salgan y nosotros los atendemos. Me echan el grito y yo ayer mandé al secretario general de gobierno, estuvo allá y él mismo les dijo, aquí traigo dos ambulancias, tienen cualquier caso. Yo los llevo, nadie, no van a tener ningún problema. Bueno, y el compromiso del ejército, según me dice el gobernador, es que mañana empiezan a salir de Jesús María. Sí. Bueno, muy bien, muy claro, gobernador. Es como lo platicaron los generales, entre el general Liana, que es el comandante de la tercera región, como el general Salgado, que es el comandante de la nueva zona militar. Estamos trabajando muy en común, de acuerdo con ellos y lo que tanto ellos como nosotros queremos es que no estemos incomodando a la comunidad, más bien ayudándoles. Muy claro, gobernador. Le agradezco mucho, como siempre, su disposición. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien, hasta luego.